Música Bueno ya llegamos a un destino aquí en Orlando Una tienda que descubrí hoy Y pues hemos decidido con mi hija venir a descubrirla A ver qué tal está Y vamos a enseñarles la fachada Allí está un Mario gigante Entremos ya, vamos Miren este es un Mario inflable Y el nombre de la tienda es Hyrule Kingdom Video Games Y tiene decoración de Zelda en las ventanas o en los vidrios Está grande verdad Vamos a ver qué hay adentro Música 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 Así que me ha gustado lo que estoy viendo y aquí está lo más retro. Tienen mucho gente aquí. Tenía tiempo de no sorprenderme de una tienda tan llena de muchos juegos retro. Ahí tienen a Rob the Robot en caja. Ese es el Amiibo. Este es como el original, es muy grande. Y estamos entrando al área de Dreamcast. Y sega en general. Ahí está Díaz, vamos a ver. Díaz, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Ya esta fue una tienda de cómicos! Vamos a ver. Este es el número uno, es Platoon 3 y este cuál es el de Super Nintendo. Tiene algún número este? No, como que solo hay uno, y ahora esto si fue de GameStar, vamos a ver, estas son de las plazas, y este con el, oh, como los que han vuelto a salir de, bueno, te gustó lo que consigues, y eso fue todo este fin de semana, conmigo.